La noche estaba demasiada oscura y caliente, el firmamento se podía ver en máxima notoriedad, se podía apreciar el gran camino de la Vía Láctea, en todo su esplendor, me encontraba en unas elevaciones de unas montañas, a las afueras del pueblo, desde ahí se podía, observar todo alrededor, de otros pueblos en la cima de ese punto elevado, en medio de las montañas por las noches, se podía ver el firmamento en todo su esplendor, subí como de costumbre, a ese punto alto rodeado de encinos y ocotes, a su alrededor estaba solo yo y mi pequeño perro, estaba disfrutando de esa noche oscura y despejada, a eso de las once de la noche, estaba acostado boca arriba viendo el firmamento, estaba observando una parte del cielo llamada las Pleiades, al estar tan oscura la noche, se podía apreciar hasta el más mínimo detalle de esa constelación, me quedé observando por unos minutos, pensando que pudiese haber en ese vacío tan profundo, las estrellas estaban brillantes, pero algo me llamó la atención, había una en particular que parpadeaba constantemente de color azul, tenía fija la vista en esa estrella, pero de repente, empezó a moverse lentamente, haciéndose cada vez más y más notoria, iba moviéndose en paralelo, pero parecía ir descendiendo, poco a poco, por esos tiempos eran los meses de abril, cuando las chicharras abundan, y provocan un gran ruido en su canto, esa noche se fue apagando poco a poco, el ruido de esos cantos, la estrella perdió su forma, ya no parecía estar entre las estrellas, se notaba más y más en una forma alargada y achatada, yo me levanté me incorporé rápidamente, y me acerqué a un árbol de pino que había ahí ese objeto a unos 15 minutos, de estarlo observando, había descendido ya en el cielo nocturno, al estar en un lugar alto se podía ver una gran luz brillante que está paso a no más de un kilómetro, de donde estaba a baja altura no hacía ningún tipo de ruido, sólo iba flotando, no parecía ir a gran velocidad más bien parecía ir deslizante por el cielo, de lo que pude observar que éste tenía un color gris brillante, y se fue lentamente perdiendo en el horizonte, fue una sensación tan apremiante que nunca había sentido en la vida tenía miedo estar ahí pero a la vez era reconfortante, me quedé hasta altas horas de la madrugada, esperando ver si se podía observar nuevamente algo parecido, pero para mi mala suerte no sucedió nada más, ahora subo más frecuentemente a la loma, y me quedo horas ahí observando el firmamento, he observado más cosas pero nada igual, como lo que me sucedió hace algunos años atrás, pienso y no hallo respuesta, que estaría haciendo ese objeto ahí, tal vez estaba camuflado haciéndose pasar por alguna estrella, y que de alguna manera se daría cuenta que estaba siendo observado por mi, tal vez son cosas que nosotros nunca comprenderemos del todo, tal vez allá en las estrellas hay civilizaciones que nos observan, y que están tecnológicamente avanzadas y que algunas ocasiones, vienen a visitar este planeta, primitivo, en fin gracias por escuchar mi relato, este relato nos lo envió nuestro amigo Arturo desde algún lugar de la montaña, saludos amigos y si esta historia les gustó compartan den like y suscribanse. Gracias. 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 Gracias.